Los directivos de las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, así como de la Dirección de Regionalización de la Alma Mater, conocieron la propuesta curricular de la especialización en café que se gesta en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Iniciamos con el eslabón de especialización porque creemos que es la etapa lógica para apoyar a todos los profesionales que están trabajando en producción cafetera, en atender a la cultura y a la comunidad cafetera y también en ocuparse de toda la transformación hasta productos diferentes para consumidor final. Esta especialización es la oportunidad para que la industria cafetera y sus diferentes actores puedan cualificar y fortalecer más sus conocimientos en el tema. Hemos estado muy dados a trabajar empíricamente, pero para estar bien y para tener unas mejores ganancias económicas hay que dejarnos enseñar y practicar lo que se nos enseña. El plan de estudios de esta especialización contempla 10 asignaturas en dos semestres académicos, algunas de ellas son sistemas de producción del café, procesos de transformación y comercio internacional del grano. Estamos proponiendo ahora, todavía están procesos de revisión, comprende cuatro dominios donde se habla de la economía del café, de la cultura del café y todo el tema de consumo, todo el tema de los sistemas de producción en café y hablar de la química y el análisis sensorial en el café, que nos pone por la tierra fuerte en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Dicha especialización se ofertaría en el primer semestre de 2019 en la sede de Medellín y las seccionales del suroeste y oriente de la Universidad de Antioquia.